Cientos de familias en Guatemala tienen la responsabilidad de cuidar a niños con capacidades especiales que limitan su facilidad para la movilización. La organización Workers of Hope ha desarrollado una silla de ruedas económica, duradera y atractiva para los niños. En unión con la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente de la República, SOSEP, la Embajada de Israel en Guatemala, en colaboración con la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MASHAB, han coordinado la donación de 270 sillas en familias de escasos recursos. Junto a mi esposa y primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, estamos muy agradecidos por la donación de estas 270 sillas de ruedas que están siendo donadas por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MASHAB. Yo me llamo María Dolores Sequenco, yo solo cargado lo tengo. Si yo lo acuesto, él se ahoga, se pone morado, que es un niño especial. Y ahora, gracias a Dios, sus hermanos lo caminan así en silla. Cuando yo salgo también lo llevo así en silla. Gracias, MASHAB, que me dieran este ayunón con la silla. Gracias.